Hola, yo soy Aldonsky y el día de hoy me encuentro en el Hospital Santo Tomás. Hoy quiero invitarte a que me acompañes a conocer todos los servicios pediátricos con los que cuenta este gran hospital. Uno de los principales beneficios es que cuenta con urgencias y urgencias pediátricas las 24 horas del día, los 365 días del año. Acompáñame a conocerlos. En este momento nos encontramos en el pabellón de urgencias pediátricas y me acompaña la doctora Lisbeth Betanzos, que ella es gerente médico del hospital. Doctora, ¿cómo estás? Hola Aldo, muy bien, gracias. ¿Dónde estamos? Mira, te platico, Aldonsky, estamos en el área de urgencias pediátricas, como bien lo dijiste, del Hospital Santo Tomás y este es el área de cubículos, es el área donde hospitalizamos de manera transitoria a nuestros pequeños. Si te das cuenta, son cubículos que están diseñados para ellos, especialmente son cubículos temáticos. Tenemos varios cubículos con diferentes diseños y bueno, obviamente nosotros damos una atención las 24 horas, los 365 días del año. Es una atención que se da por especialistas pediatras certificados. ¿Cuando los papás traen a sus hijos, pueden estar con él en estas habitaciones? Claro, Aldonsky, sí. Los papás siempre están acompañados, bueno, siempre están acompañando a sus pequeños y bueno, también es importante decirles que la atención que recibe el pequeño siempre es por especialistas, desde enfermería hasta médicos. Acompáñanos en este recorrido que estamos haciendo, compartiéndote los servicios pediátricos que tiene el Hospital Santo Tomás. Nos encontramos en este momento en una de las zonas favoritas de Aldonsky, aquí en el hospital. Sigo con la doctora Lizbeth en este recorrido. ¿Dónde estamos, doctora? Mira, estamos en las habitaciones pediátricas, lo que habíamos comentado es el pabellón pediátrico, es en donde los niños se hospitalizan, cuando obviamente requieren más días de estancia hospitalaria y son habitaciones que están diseñadas para ellos, son habitaciones temáticas, todas tienen un diseño diferente. Lo que el hospital busca con esto es darles, bueno, una estancia confortable. Si te das cuenta, la cama es especialmente pediátrica y bueno, también las habitaciones están diseñadas para que los papás estén confortables porque evidentemente siempre están acompañados de los papás. Y aquí la atención es la misma, los especialistas vienen a cuidar a los niños. Claro, sí, nosotros tenemos los pediatras las 24 horas también para la atención y bueno, todo médico que quiera hospitalizar a su pequeño o a su paciente con nosotros que sepan que van a tener la atención. Y además de eso, también tienen un área recreativa en este mismo pabellón pediátrico. Sí, tenemos un área muy bonita que es un área lúdica, en donde los pequeñitos cuando tienen esta necesidad de tener una distracción fuera del ambiente hospitalario, pueden estar en esa área. Vamos a continuar en este recorrido, la verdad es que está increíble, así cuidan y quieren a tus hijos aquí en el Hospital Santo Tomás. Nos encontramos en una de las zonas más importantes de este gran hospital, es la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Doctora, ¿quiénes son atendidos aquí? Mira, Aldo, nosotros atendemos aquí a todos los recién nacidos, obviamente que nacen con nosotros y que requieren una atención hospitalaria. Puede ser algo transitorio, algo que tenga que ver con la adaptación al medio en la vida extrauterina o un paciente que requiera una atención médica especializada. Tenemos todo el recurso humano y toda la infraestructura para atender a todos los recién nacidos. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Gracias por visitarnos, Aldo. Y nosotros continuamos con más aquí en el Hospital Santo Tomás, donde es sede del Instituto Queretano de Ortopedia Pediátrica y vamos a conocerlo. Nos encontramos con el ortopedista pediatra Ignacio Fortis. Él es fundador del Instituto Queretano de Ortopedia Pediátrica, con sede aquí en el Hospital Santo Tomás. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuál es el objetivo de este instituto y a quién va dirigido? ¿Qué hacen en el instituto? El instituto nace como la necesidad de que haya una población, en especial los niños, en el cual tienen problemas tanto esqueléticos o musculares, que no son atendidos adecuadamente. Por eso nace el instituto aquí, en el Hospital Santo Tomás. Atendemos principalmente problemas neuromusculares, problemas congénitos, cadera, rodilla, mano, parálisis cerebral y también fracturas en todos los niños. Eso quiere decir que los papás que tal vez tengan un hijo con cualquiera de estas situaciones puede venir con ustedes a atenderse. Claro, las consultas son tan amplias, desde un pie plano hasta una fractura o un problema congénito de cadera. Realmente son muchos los niños que se tratan, por ejemplo, de pie plano, con plantillas y zapatos ortopédicos, pero hoy quiero decirte que el pie plano no se trata de esa manera. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias por compartirlo con nosotros y enhorabuena. Muchísimas gracias. De esta forma estamos llegando al final de nuestro recorrido. Y recuerda, aquí en el Hospital Santo Tomás, quieren y cuidan a tus hijos.